Yo, ¿qué pasa chavales? Yo os traigo una partida que salió bien sexy con Hércules, no de mis partidas más que Lean, creo Pero bueno, aún así me ha gustado, creo que ha estado bastante bien Y aprovechando que no tenía, pues, muchos vídeos para subir, como habéis notado estas dos semanas o así más o menos Pues lo metemos aquí y espero que os guste el vídeo, ya sabéis, por cierto, todas las semanas en la SPL nos podéis ir a apoyar Lo podéis ver en el streaming de Warchi o en Smite Game o lo que sea Y nada, por ahora vamos primeros, con muchas papeletas de quedar primeros también Así que nada, muchas gracias por el apoyo, chavales, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós ¿Cuándo me invitas? Miguel, ¿por qué eres tan falso, tío? ¿Por qué eres tan falso, tío? No juegues con mis sentimientos, hermano No juegues con mis sentimientos Yo voy en pack, ¿con quién? ¿Con Ropiper? Pues si hacemos un late game show tú y yo, tienes que venir a mi casa Que cutre, ¿no? Por Discord Ah, con Messi y Ronaldinho, vale Entonces, no haberle game show nunca, ¿no? Creo que podría haber hecho el buffo más rápido Una puta afro, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y yo? ¿Qué es esto? Buen dos, la verdad Ha estado bien sexy Ha, ha, ha Yocuban, ¿por qué mientes? Yocuban, ¿por qué mientes? Básicamente, Miguel O sea, vio el flashback Del sasque de pequeño Y el Itachi haciendo sus cosicas ¿Vale? O sea, dijo que el Itachi se hacía a todos Que eran unos pringados Una pregunta, ¿cómo puedo ser mejor que tú? No puedes Lo siento ¿Qué pasa, White? Hermano, que no lo hagáis en spoilers, tío Vale a una semana Si no, el Don Bichu, sí No, no, el Don Bichu ¿Qué pasa? Aviso a dos Eso ya lo hemos pasado, Miguel Estamos en... Cuando Itachi y Kisame están buscando a Naruto Vaya Sí, en el hotel ese Creo que he saltado el relleno No hay relleno en... En las partes estas Aviso al Amaterasu Amaterasu es el support del otro equipo Sí, Gersh Aviso al Amaterasu Aviso al Amaterasu Aviso al Amaterasu Brazo al Aquiles ¿Dónde va? Brazo al Aquiles Menos mal Un poquito de Kwan Un poquito Un poquito Mas Retrieve Ok 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 Eh, ¿desde cuándo La puta Daji tiene sangrado ¿En qué habilidad tiene sangrado? Y Brawlers ¿Pero qué hace este daseando a uno de vida? ¿Y yo habéis visto a Zila? ¿Qué jodes, tío? Ah, en japonés es mejor, pero al cubano le gusta Y a mí no me importa Afortunadamente el Shippuden no está entero doblado al español Solo hay como 50 o así Así que Las cosas importantes Los personajes importantes Los va a escuchar hablar en japonés No os preocupéis Los cojones Hablan de Puno ¡Suscríbete al canal! 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 Sigo rayado con lo del 2 A la nur, tío Es que es surrealista, hermano Es surrealista Sigo rayado con lo del 2 Sigo rayado con lo del 2 Hermano, ¿en serio no lo han matado? Sigo rayado con lo del 2 Ufa Ufa Me hace gracia del peón naranja Hermano, pero otro spoiler ¿Te has comido? ¿O no está hablando Naruto? Hermano Me gusta esta partida para resubido No sé Mmm... Es yo, vaca Muchas gracias por eso, cuatro ¿Hasta la persona? Che, che, che Jive Jive Oh Hermano Qué bien Qué buena idea Chasear a un Hércules Qué hace este pago, tío Espectacular, eh Tremendo Tremebundo Ya, tipo gracioso Eh Pedazo, bis Eso sí, el torneo me ha quitado un carajo Vale Ya se ha comido a alguien Una hostia Vale, vale Eh, le han cambiado eso ya Antes me empujaba aquí Estaba esperando a que me empujara ello Para tirar el 2, hermano Eso funcionaba como el blink pull de Hércules Para atrás Qué mierda, hermano O sea, no cambian lo del blink Sí, liderado Sí, liderado No 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 Imbécil eres, Julio Y este Mano, te piras No 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 ¡Suscríbete al canal! Puedo que me arrobar La Daji se cree, hermano Que no le Que no, que él no ha pasado Que yo no he pasado por lo que le acaba de pasar ¿Sabes? De que me maten por estar flameando Porque hemos tropeado una kill Ay, coño, que este no tiene bits Gilipollas, Julio, tío Ah, sí, sí tiene bits Bueno, no he visto tirársela en toda la partida Me da culpa, supongo Hostia, tengo 5k Hostias, que vendo por esto Voy a vender esto, supongo Vi un Discord Y me quito esto por esto Dios, tremenda build Miguel, me acaba de marcar, ¿no? Yo hice un tonto aquí, ¿no? Hermano Vale, supongo que no Vamos a dejar de ver el efecto sorpresa A ver lo que hacen Nice Nice No 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 ¡No! El puto Kukulkan, hermano Pensaba que había tirado la ulti para el otro sitio No es fácil darle a un Kukulkan, hermano Como decirle así Primera vez que veo tirando la bitch Me mueven el titán Vale No sé, me ha gustado par el subido Supongo que sí, ¿no? Que falla un montón de doses, tío No sé... No sé, ¿no? ¡Gracias!